que vamos con el tema muy, muy, muy polémico de Elia Tamayo, de Araceli Montes y de que hoy, casi seis días después de que el periódico Cambio reveló en exclusiva que Elia Tamayo ya había cobrado un millón setecientos mil pesos por la indemnización de la muerte de su hijo José Luis Tehuatle ocurrida en el desalojo violento ahí cerca de la comunidad auxiliar de San Bernardino, Chanchihuapan, y que eso daba por concluido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos ese expediente, pues hoy Viridiana salieron a dar su versión de por qué, su veldad, de por qué habían aceptado cobrar el dinero, no le avisaron a nadie para aceptar cobrar ese dinero, y hasta que el periódico Cambio revela, pues se arma la rebambaramba de qué pasó con Elia Tamayo, no que ella iba en contra de Moreno Valle hasta el final y que quería justicia, pues se callaron todos estos meses porque estaban viendo la forma en la que se iban a gastar su millón setecientos mil pesos. Doña Elia, ¿por qué aceptó la indemnización? Pues fue, fue así como, que me pusieron entre la espada en la pared. Si no tiemabas, Javier se iba a quedar en la cárcel. Si yo no recibía eso, se iba a quedar, iban a, y el ministerio iba a pelar, iba a comentar la nueva cadena, eso fue. Para protegerlos, ¿con quién le hizo ese planteamiento? El mismo gobierno. ¿Quién? ¿Quién es el nombre? ¿Quién? ¿Fue Diódoro? Sí. ¿Se entrevistó directamente con usted? ¿Diódoro? Por medio de los abogados. ¿Para usted no hay justicia? No, no hay justicia porque no hay este, no hay encarcelado, se fue mero responsable. Muy bien, hemos venido comentando este tema a lo largo de la semana, Viridiana no había podido estar con nosotros, pero la polémica está ahí. Un millón setecientos mil pesos, no hay forma de decir si es mucho dinero o no es mucho dinero por la vida de un niño, de un menor, que no tenía ninguna culpa, que estaba en un desalojo, se quedó atrapado en medio de un desalojo violento, que un policía negligente disparó uno de estos cartuchos de gas con punta de goma, le pegó directamente al cráneo del niño y después de una agonía de cinco o seis días, el niño murió y eso provocó la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A mí lo que me molesta en lo personal es hoy que salga a justificar o salga con un pretexto para decir por qué cobró el dinero. La señora tiene derecho a una indemnización, eso no está mal. Así está estipulado en la ley, las indemnizaciones siempre se tasan, incluso cuando hay accidentes, un choque, atropellados, como vimos en el caso de Cholula, siempre se tasan este tipo de indemnizaciones. La polémica era cuánto le tenían que dar que se mantuvo durante mucho tiempo y el gobierno dijo que fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que estipuló el monto. Ahora, él de Atamayo dice, sí lo recibí, pero porque me estaban presionando, ¿no? Y no termina haciendo yo explicar bien en qué sentido iban estas presiones. Dice, una, que el ministerio, dice así textual, si no lo recibió el Ministerio Público, si no firmaba, iba a iniciar otra averiguación. No se explica en qué sentido o contra quién. Bueno, sí menciona al hijo de... Luego menciona al hijo de Araceli, que lo iban a tener ahí, que iba a seguir preso cuando se supone que son procesos diferentes, ¿no? El del hijo de Araceli, que es su... Ella no quiso decir el monto, no quiso decir el monto, dice que no ha firmado las disculpas, que fueron las... esta ruedita ahí, reunión ahí medio chafa, que bueno, el Centro de Comisiones se acuerda, según ella no ha firmado las disculpas. No, acuérdate que hubo una nueva disculpa, sí, en la Junta Auxiliar de San Bernardino, Chachihuapan, donde Elia estaba presente. Y pues ella dice que no ha firmado, que ella no ha aceptado según las disculpas. Pero aquí el punto es, ya ok, la verdad es que no hay dinero que cueste una vida, eso, aunque estamos diciendo que un asegurado, muerte por seguro son 90 mil pesos, ¿no? Digo, no está... La Comisión tasó esa cantidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya cobró, aquí lo grave es que los abogados seguramente, porque eso no se ha aclarado, le dieron la cara a la señora Tamayo, y seguramente le cobraron el 33% que siempre cobran los cabrones abogados. Bueno, ahora, la cantidad es fuerte de un millón 700 mil pesos, un millón 700 mil pesos. Tú sabías, Viridiana Zeus, por ejemplo, que en el caso de un accidente laboral, si se muere un trabajador de tu empresa, el rango de la indemnización va entre 70 y 90 mil pesos. Sí, nunca supera los 100 mil. Eso es lo que marca la Ley Federal del Trabajo y las delegaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, aquí le están dando a Elia Tamayo casi el mil por ciento, más del mil por ciento, más del mil por ciento de lo que vale un accidente laboral. Pero yo creo que, fíjate, Viridiana Zeus, que Elia Tamayo y Araceli Bautista no se esperaban que fuera revelado la cantidad que habían cobrado, y hoy están en la necesidad de justificarse ante la gente que creyó en Elia Tamayo y en el movimiento de que era un verdadero movimiento en contra de Moreno Valle, y hoy se descubre que una parte del tema era el cobrar una indemnización. Mira, yo todavía te justifico que la señora le den su lanita y se la chingue. Digo, se la chingue buena onda, no que se la robe, sino que es de ella, no se va a robar a sí misma. Mira, ¿por qué? Por lo de su hijo, por todo el escándalo. Ya los abogados, Araceli, gandallas. ¿Sabes qué? Mentiras se dijeron para que terminara asustando. ¿Por qué? ¿Ellos qué? Ellos ya, bueno, con que ya no les encarcelen, ya, vámonos. Pero la señora, pues mira, si ya le están dando una muy buena lana, hay arreglos, digo, yo no estoy diciendo, y eso lo saben muy bien los abogados, Arturo, tú eres abogado, dice un dicho que es mejor un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? O sea, que es mejor, y eso te pasa siempre, que sabes qué, vamos a llegar a este arreglo ya, como sea, en vez de echarnos más tiempo. La frase de los abogados es que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Exacto. Entonces, mira, yo todavía te diría a la señora, ya, que se los quede, que no le dé nada a esos pillos que están alrededor de ella, porque ellos sí han lucrado. Que utilice el dinero para sus hijas restantes. Sí, y para ella, mira, que se ponga un negocito. Que también pasó con lo de la indemnización de este borrachito que atropelló y mató a estas personas en... Cholula. También fue más o menos en 100, ¿eh? Ok, 100. Más o menos. Por eso, pero a lo que voy es, yo creo que la señora Tamayo me dice, pues ya le dieron la lana, ya lo arreglaron, pues ya, no tiene que justificarlo. Digo, finalmente, ¿cuánto tiempo se aventó la...? Ella, ella, los otros, ya no sean abusivos. Digo, no me consta, no los puedo acusar, pero no dudaría que el abogado, que Araceli, que todos ellos, pues le van a decir, mira, pero para que lo vas a gastar, yo te lo guardo, mira. Yo te lo guardo. Yo te lo guardo porque te lo vas a gastar. Bueno, esperemos que no, Zeus, porque sí se ve que han estado ahí. Pues, lo único malo es que ya el movimiento, así como lo están llevando, porque no está mal que le hayan dado el dinero que le haya agarrado, lo malo es que se está viendo que es, ya se echó a perder, ya se corrompió. Bueno, me parece que se está corrompiendo con las acciones, no con que hayan recibido el dinero, porque no hay dinero que cueste la vida de un menor y menos en esas circunstancias. A ver, Zeus, pero entonces, ¿por qué salen hoy a justificarse? ¿Para qué? Yo te digo, a ver, vamos a suponer que sí, en su estilo cabrón de Moreno Valle o de Diódoro, de verdad las presionaron y les dijeron, pues, si no firman, el Jairo o Javier Montes nunca va a salir de la cárcel. ¿Por qué no lo denunciaron en su momento, Zeus? Si ellas que han hecho tanto pedo de todo, que se han manifestado, que han ido... En el momento en que les condicionaron recibir la indemnización con la libertad o no de Javier, ahí hubiera salido a decir, no salieron a decir nada. ¡Oh! 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 Me voy a ir muy mal. A ver, si tú estás agarrando una lana, mira, chito, güey, es que eso fue lo que hicieron, agarraron el dinero y chitón. ¡Ya! Y hasta que se arma el escándalo, hoy salen y crean una publicación. Y aún así... Y hoy estuvieron a la una en la Comisión Nacional de la República. Ah, sí, hoy estuvieron a la una. Pero no, tampoco han querido soltar. ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada!